Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, esto es Chicas Cochoperas por el Mundo. Hola, Fer, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás, Barbie? Qué linda que estás. Vos también. Qué lindo look, muy primaveral. Sí, vamos a aprovechar para chiviar porque hay mucha señora chica coqueta del otro lado que siempre nos pregunta cómo estamos vestidas, así que le agradezco. Miren, están muy en auge los famosos crop pants. Muy buenos. Estos pantalones así medios cortos al tobillo. ¿Con botita o sin botita? Con botita todavía, podemos usar botita porque estamos en primavera. Es una época complicada. Acá me dicen, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Crop pants. Crop pants. Yo tampoco sabía que era crop pants. Crop. Como cortaditos. Le agradezco a Sweet y obviamente a Lu Rode. Y vos, tan divina. Yo también le agradezco a Lu que siempre nos viste y vean nuestras marcas en el Instagram. Obvio, por supuesto. Arroba arenafer. Arroba barbysimons. Ok. Muy bien, programa, ¿sabés qué número ya? Programa que vos sos siempre la... Esta ya es la chica aplicada, la estudiante que siempre lleva el detalle. La mejor alumna, siempre se lleva el 10 de todo. No, vos también, pero ¿sabés qué? Yo soy la del resaltador. No, yo no. No, yo soy la que se copiaba. ¿Vos te copiabas? Sí. ¿Vos sos la típica que tipo llevaba diferentes resaltadores y la marina? No. Lo sigo trayendo al canal, imagínate. Ay, demasiado aplicada. Yo no, yo era la que me copiaba. Machete acá debajo del champ, pero en la mano, en la cartuchera, ya no sabía dónde meterlo. Dios mío, va. No sabía dónde meter los machetes. Los pibes ahora con el celular se machetean. Y sí, sí, sí. Quedamos en otra época. Programa número entonces. Número 35. Vamos, vamos por los, pero 100 y muchos más, ¿eh? Obviamente, y antes del fin de año llegamos a los 5. 90 y seguro. Escuchá, me encanta el año que viene cuando vamos a decir bienvenidos a la segunda temporada de Chicas Pochotleras por el Mundo. Así es. Me encanta. Así es, ya lo tenemos decretado. Hay que visualizar siempre todo. Hoy no tenemos viaje por el mundo, pero vamos a hablar de un estreno que acaba de presentarse en la pantalla grande. Es así habló el camista, película uruguaya, que han elegido para que sea su representante en los Oscars. Semana de Oscar esta, ¿eh? Sí, o sea, un estreno que va a viajar, ¿no? Que va a ir en carrera para los Oscars. Y quien dice que parece que Hollywood. Puede ser, porque no sabemos que la academia primero es un corte de 9 películas y después, finalmente son 5 las que quedan nominadas a mejor película extranjera. ¿Te digo algo? Sí. Daniel Género, lo estoy viendo acá al adelanto, está irreconocible. Bigote, por un lado tiene aspecto canoso, está como más madurito, ¿no? Hay una transformación física y ayuda mucho la época también que ha recreado, que son los 70 en Uruguay. Lo acompañan Dolores Fonsi, Luis Machín, hay una participación también de Benjamín Vicuña, bueno, es una película de Daniel Beiroz, nos remite a este Montevideo de los 70 en donde había una gran fiebre por la compra y venta de las divisas extranjeras, de los dólares y también, ¿por qué no?, del lavado de dinero. Va por ahí, va por un hombre totalmente enfermo, obsesionado con el dinero y además se mete en una carrera meteórica que es lavar la mayor cantidad de dinero que haya visto en toda su vida, ¿eh? Claro. Bueno, excelente recreación de época, como les decía. Sí. Se presentó en el Festival de Toronto, estuvo en San Sebastián y en Nueva York, o sea, va en carrera a full para candidatearte y quién sabe llegar a estar dentro de las cinco nominadas como mejor película. Ojalá, viene haciendo un recorrido internacional muy interesante, como decís Barbie, y ¿sabés que el propio Daniel Handler nos dice que esta película no es de las que se espera por estas latitudes, ¿no? Porque sale de lo normal, entonces yo le digo, ¿pero qué sería lo que sale de estas latitudes? A ver, ¿y qué contestó? Lo contestó a él. A ver, Daniel Handler, chicas fuchocleras. Esto es Uruguay, una pequeña plaza financiera incrustada entre dos gigantes. El actual gobierno militar eliminó el control de cambio para el dinero. Gracias, gracias. Es el paraíso. Tengo el placer de estar con Daniel Handler en C5N y en chicas pochocleras. Primero que nada, felicitaciones. Así habló el cambista. Está camino al Oscar, o por lo menos la han elegido en Uruguay para que los represente. Hagamos de cuenta que ya está ahí, que estamos a punto de ganarlo. Pero además acabas de volver de Toronto, pasaron por el Festival de Nueva York, también por San Sebastián. Viene haciendo un recorrido internacional muy interesante. Sí, sí, sí. La verdad es que es una peli que abrió lindos caminos y es algo que enorgullece doblemente, siendo una película que no responde necesariamente al estereotipo de película que se espera que hagamos por estas latitudes o que los festivales acogen más. ¿Cómo es eso del tipo de películas que se esperan por estos lados? ¿Cómo son las que supuestamente se esperan? Bueno, hay una mirada sobre Latinoamérica y sobre lo que nosotros debemos contar, a veces un poco una mirada europeizada, que nos exigen como una mirada sobre nuestras problemáticas sociales y que bueno, que a veces más o menos conscientemente terminamos como creando una especie de género, de mirada, ¿no? Y entonces que esta película, que es una rareza, hay que decirlo, tenga esta convocatoria de festivales, no se enorgullece. Yo cobraría el 25% de los intereses. ¿Cuál es mi trabajo? Poner capitales en giro. Esto huele a podrido. Todo lo bueno huele a podrido. ¿Cómo es este cambista? Porque él se define a sí mismo como lo peor que te puede pasar, ¿no? Algo así. Sí, sí, él asume que... Como el peor de los males, ¿no? El origen de todos los males, él lo define así. Y me parece que en ese sentido ayuda que el personaje sea transparente y que sus miserias, de alguna manera, estén ahí sobre la mesa o a la vista del espectador. Ponen el dinero y en la acumulación de esa supuesta seguridad, esa panacea, su salvación. Y uno ve que no va por ahí. Pero por otro lado, es tan común ver esa fiebre por la acumulación de dinero que, bueno, que puede hasta casi por momentos entenderlo. Aún siendo un tipo horrible, egoísta, misógino, tiene todo lo que no hay que tener para encantar a un espectador. Hablaste de miedo y la peli justamente es de época, está basada en un libro que transcurre en plena dictadura. Y no solo tiene una recreación de época fantástica, sino que también hay una transformación física de tu parte. Se respira la época y también, sí, digamos, el contexto político que aparece por todos lados, aunque el propio protagonista en su narración no habla mucho de eso, tapa un poco la realidad, pero aparece, ¿no? Aparece y eso le da un clima particular. Daniel, que tenga muchos éxitos la película y que siga recorriendo el mundo, ¿eh? Buenos, buenos augurios. Bueno, muchas gracias. Ojalá vayan y les guste. Estamos muy orgullosos de la película. Soy un creador. Soy Beethoven o Bach. Tengo el mundo a mis pies. ¿Cómo llegué hasta aquí? Ya estrenó, dice, próximamente, pero ya estrenó este jueves en todos los cines de la Argentina, ¿eh? Ya está en todas las salas, por supuesto, de Argentina. Próximamente era porque el trailer, bueno, había salido en su momento, ¿no? Por supuesto. Y además, un al encaso, porque también estuviste con Benjamín Micuña, que en un ratito vamos a compartir parte de la nota. Que tiene una participación muy especial, lo vamos a ver en instantes, nada más, porque además es un gran año para Benjamín. Cine, teatro, televisión. Hablamos de la nota.